Música Vuelves Por favor, como estés, como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mi eres igual No me importa con qué seas, no me importa lo pasado No me importa si eres otra, no me importa tu pasado Vuelveme lo ruego porque estoy desesperado Decidido a saltar lo que sea tu asalado Ya lo ves que sin ti soy un hombre apagado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darles la fuerza que solo tú le has dado En vida de mí Aunque venga de Dios sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayas manchado de todo, para mi es igual No me importa lo que diga, no me importa lo que ha pasado No me importa si es así, no me importa Me equivoqué pero joder Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Otra vez me equivoqué Parate Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darles la fuerza que solo tú le has dado Déjame vivir Déjame vivir Desesperado Déjame vivir Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darles la fuerza que solo tú le has dado Déjame vivir Dame un besito Adiós ¡Ey! ¡Y mi turno! ¡No! ¡Tala como tu la moda! ¡No! ¡No! ¡No!